¿Sabías que desde tus comienzos en la escuela ya resolvías ecuaciones? Estudia los 10 ejemplos que se proponen. Fíjate en las representaciones gráficas de las ecuaciones que se muestran, y en su expresión algebraica. Observa detenidamente los gráficos. Resuelve mentalmente, y completa. Observa detenidamente los gráficos. Resuelve mentalmente, y completa. Observa detenidamente los gráficos. Resuelve mentalmente, y completa. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Resuelve mentalmente, y completa. Resuelve mentalmente, y completa. Resuelve mentalmente, y completa. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Resuelve mentalmente, y completa. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Observa detenidamente los gráficos. Gracias. Con esta aplicación, aprenderás a utilizar y podrás practicar el modelado con barras para resolver problemas aritméticos. Se trata de un modelo muy visual y muy eficaz para facilitar la representación y la resolución de problemas. Lea detenidamente el enunciado del problema. Haz un modelo gráfico del mismo colocando barras adecuadamente. Ten muy presentes los datos y la incógnita o pregunta del problema. Por último, resuelve escribiendo el valor numérico de cada barra. Gracias. 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 Vamos y resolvemos ecuaciones con la balanza de dos platillos, cajas. Antes de comenzar, lee esta información. Antes de comenzar, lee esta información. Anipula, descubre y aprende a formar ecuaciones equivalentes, equilibrando la balanza. Gracias. 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 Aprende a escribir la ecuación representada en cada caso. Para ello debes saber interpretar correctamente el significado numérico de cada elemento gráfico, cajas incógnita, mitades de caja, pesas unidad y, sobre todo, el significado de los globos de diferentes valores negativos. Gracias. suscríbete a su Arizona- Pul 25 y S S L enудant Claudia-T Resuelve ecuaciones con ayuda la balanza. Utiliza algunos de los ocho operadores de la parte inferior de la pizarra. Cada vez que pulsas en la parte central de un operador, éste realiza la misma acción en cada platillo de la balanza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.